Vamos a charlar, señores, de equinoterapia y de una gran jornada que se va a realizar este fin de semana. Exactamente, jornada gratuita, perdón, en el Centro Ecuestre La Esperanza, Alejandra Ruiz y Gabriela Marti. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Muy bien, gracias. Jornada que va a tener ciertas particularidades, ¿no? Con gente muy importante para, bueno, disertar y poder disfrutar de esto que hacen ustedes. Sí, por suerte tenemos como invitado a Alejandro Vela, que viene desde Colombia, que, bueno, por una cuestión de un inconveniente que hubo en el viaje, él pensaba estar acá y no pudo. Así que, bueno, vamos a comentar un poquito a nosotros. Él hace años pertenece a una fundación, Tequendama Horse Connection, de allá, y hace un montón de años que están trabajando en equinoterapia, y tuvimos la suerte de que venga a nuestro centro y vamos a hacer una jornada que invitamos a una institución de la ciudad para trabajar. Bien, ¿qué es la gente de él? Andamio. Del Andamio, exactamente. Sí, sí, sí. A ver, este hombre que anda por todo el mundo con el tema de la equinoterapia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Él ha hecho capacitaciones en Europa, en Estados Unidos, en muchos lugares, y bueno, dentro de su país, y en Latinoamérica también. Sí, sí, aportando un poquito de todo esto, que cada vez va habiendo más conocimientos, trabajando mucho en todo lo que es, no solo discapacidad, en todo lo que es adicción, están trabajando puntualmente en el tema que hoy es tan conocido, que es el bullying, en todas las distintas etapas. O sea, cada vez se ve que se amplía más, ¿no?, el trabajo de la equinoterapia. Gabriela, contanos, bueno, acerca de los beneficios de la equinoterapia. Un poco nos estaba diciendo Alejandra, pero, ¿por qué el animal, el contacto con el animal, qué es lo que provoca en la persona para tratar distintas patologías, en algunos casos, adicciones en otras? Sí, bueno, esto de la equinoterapia, como decía Alejandra, se viene investigando hace bastante tiempo, pero en relación, digamos, a nuestra profesión, lo psicológico, que también cada vez va adentrándose más. Es una forma, es un recurso, como dice el nombre, es terapia asistida con caballos, en este caso. Y el caballo, entonces, el animal es un ser, digamos, que tiene una comunicación no verbal. Nosotros estamos totalmente alejados de ese tipo de comunicación. Entonces, el beneficio, claro, el beneficio que tiene es que entonces nosotros nos podemos relacionar con el animal sin prejuicios, sin defensas, o sea, pudiendo expresar nuestros sentimientos, y también el animal viene a ser como un espejo hacia nuestros comportamientos. Entonces, es más fácil que uno pueda tomar contacto con esto de su propia forma de experimentar esos ejercicios, que, digamos, las capacitaciones o los talleres tienen que ver con ejercicios que van confrontando con nuestros miedos, con nuestras pérdidas, con determinados ejercicios planificados. ¿Cómo se da con el caballo o también esto del lenguaje no verbal también se puede ver con otros animales? ¿Qué tiene de especial el caballo? No, también se da con otros animales, pero en este caso, digamos, se ha experimentado más que en estas cuestiones con lo de la quiroterapia, que comienza en relación a patologías, digamos, más bien de tipo neurológica, autismo y todo eso, pero ahora se está empezando a aplicar a cualquier persona, digamos, con ciertas dificultades, como son los miedos, la autoestima, etcétera. Y es una forma, digamos, de dar como un primer paso desde un recurso diferente a lo que es una terapia, digamos, ortodoxa, tradicional, donde se pone un poco más en juego lo lúdico, es decir, esto que te decía yo, de algo más auténtico en esa relación que se establece y nos posibilita a, digamos, a los observadores poder hacer intervenciones que tienen que ver con la forma de proyectar, porque el caballo es como un espacio donde también proyectamos, y también una forma, una posibilidad de comenzar con cierta introspección con respecto a nosotros mismos, a cómo experimentamos las emociones y nuestras formas de comportamiento que el animal refleja. ¿Dónde y cuándo se va a realizar esto? Se va a hacer en el Centro Ecuestra de la Esperanza, bueno, Suiza 1890 es nuestra dirección, la jornada gratuita se va a hacer el lunes 25 por la tarde, porque estamos haciendo conjuntamente con Ayacucho también, aprovechamos que venía Alejandro, sí, porque sé que tienen ustedes una amplia red, en Ayacucho va a ser por la mañana, ese mismo día, o sea que vamos a estar yendo y viniendo, y lo que después se van a hacer son talleres también, está todo un poco involucrado en lo que hablaba un poco Gabriela, ¿no? Correcto. Ya son más temáticos los talleres que se van a tratar. Hay que inscribirse, ¿cómo se hace para participar? Sí, 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 tendrían que consultarnos con nosotros con el teléfono y ahí les vamos a sacar todas las dudas. ¿Querés recordar el teléfono? ¿Tienen algún Facebook, algo también? Tenemos Facebook como Centro de Cuesta de la Esperanza y si no el teléfono es 15450-8560, sería el teléfono donde pueden consultar. Ahí se comunican y evacúan todas las dudas. Exacto, y todo lo que quieran conocer. Buenísimo. Muy bien, chicas, les agradecemos mucho la presencia y felicitaciones por todo el trabajo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gran trabajo, ¿eh? Así que el lunes, el lunes allí en el Centro de Cuesta de la Esperanza, entren directamente al Facebook y ahí van a poder contactarse. Gracias.